Se da la partida de la sexta del programa. Toma la punta, Enigmático. Segundo se ubica Warriors Ball. En el tercer puesto, por fuera, Sunshine. Por dentro, cerca, se ubica Convocado. En el grupo, ganando terreno, Caporal. Van ingresando al poste de los últimos 700. Enigmático, Warriors Ball, pelea en la punta. Va sumándose al grupo Dolce Bambino. Muy cerca lo hace Caporal. Por dentro, ha comenzado a progresar Nakatomi. Llegaron a los últimos 350. Enigmático, marcha con ligera ventaja. Segundo, Caporal. Tercero, Warriors Ball. En el cuarto lugar, muy cerca, lo hace Dolce Bambino. Por el lado de afuera, lo hace Hat Blades. También Sunshine. Último 120, avanza Warriors Ball por el medio para igualar y dominar. Warriors Ball ha quedado en la punta. Caporal pasó al segundo lugar. Warriors Ball primero. Llega a la meta, segunda línea, Caporal. Con enigmático, encima, Sanchainer. Luego Nakatomi, Capblades, presumido. Dolce Bambino, Convocado. Gana la sexta carrera del programa el número 5, Warriors Ball. Con Edwin Talaverano que hace doblete. Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video.